Luzes paraguayas, tu don aire Regalando la frescura de tu brisa Danzas con el arpa y las guitarras Tradiciones de mi tierra guaraní Deja que el perfume de azares Se confundan con su bando el mianguní Deja que te quiera hace un poquito Y te ofrezco mis amores con un beso muy sutil Juntos forjaremos nuestra dicha A la vera de un arroyo me darás tu cunujú Deja que mis manos te acaricien Y te digan con ternura Paraguay, Aroja y Jú Deja que el perfume de azares Se confundan con su bando el mianguní Deja que te quieras un poquito Y te ofrezco mis amores con un beso muy sutil Juntos forjaremos nuestra dicha A la vera de un arroyo me darás tu cunujú Deja que mis manos te acaricien Y te digan con ternura Paraguay, Aroja y Jú A la vera de un arroyo me darás tu cunujú